En usted, don Hugo, reconozco el valor de las comunidades de residentes en Arequipa. Y en usted reconozco el liderazgo que representa ser arequipeño por derecho. A nombre de la Municipalidad Provincial de Arequipa y de nuestro alcalde, el magistrado Marcán de Aguilar, tengo el honor de venir a su domicilio y en persona hacer la entrega de esta placa recordatoria para reconocerlo como uno de los 200 arequipeños del Bicentenario. Muchas gracias. Hemos sido también forjadores del Colegio Inmaculada Concepción. Porque ese terreno ya estaba ocupado por los futbolistas. Y se hizo la primera matrícula de los alumnos en este mi garaje. Porque no había todavía un local. Y cuando iba casa por casa en busca de alumnos, me decían, ¿y en qué colegio? Es que vamos a construir. Y así se aperturó el Colegio Inmaculada Concepción. ¡Gracias por ver el video!